Bueno, ya con esto termino los videos de la colección, así que este es el último video. Ahí en algún momento, entre el 99, en algún punto salió un Spider Girl, yo no lo... Creo que esto me parece que fue Marvel tratando de conectar con público femenino y demás. Y nada, esto es Peter Parker, tiene una hija, llega a tener la hija, y la hija nace con los poderes, o se vuelve Spider Girl. No tengo todos los cómics, obviamente, este fue el primero que adquirí, en verdad nunca con este conces, pero los compraba porque yo decía, miren, vamos a... No sé que cada esto veía uno, pero lo adquiría. Y lo mismo, entonces el hijo, el nieto de Norman Osborn, el hijo de Harry, sigue sus caminos y se convierte en... No sé, es que sentía que... Entonces, esta es la otra versión de Dark Devil, o sea, es lo mismo, pero pues nada, ya yo lo había visto con Spider-Man 2099 para mí. Ahora, entonces, cuando salió el Ultimate... Yo me acuerdo haber visto la edición número uno, la edición número dos, y no lo compré en el momento, y me arrepentí, porque no, como que no le inquiaba. Y yo, pero van a volver, durante esos últimos años, ya yo había visto tantos reboots, y yo decía, van a seguir haciendo reboots de lo mismo ahí. Y, bueno, ok, no quería como que envolverme en otra colección, pero al ver que seguí, me gustaba el arte, y que todo el mundo estaba hablando del universo Ultimate, Pues adquirí el episodio número tres, ya no estaba el uno y el dos. Este, yo decía, esto lo vamos a ver en un futuro, va a costar, va a costar dinero. Este, solamente adquirí ese, y luego eventualmente, para ponerme al día con la historia, adquirí los compendios estos, ¿verdad? Porque ya, después de algún punto, sí seguí comprando, ¿verdad? Este, de los Ultimate, pues, 34, toda la versión, como recreaban el Green Goblin, toda la historia con Norman Osborn. Es que, no sé, como que... Estaba en cool, me tripea, y el arte y todo, pero... No sé, ya, pues, me quedé en la generación viejita de Spider-Man. No sé, este... Ya, o se me volvía predecible, o nada me... Me emocionaba tanto, así como si las otras cosas que les mencioné. Entonces, estos fueron libros, novelas de la película de Spider-Man, de lo original. De hecho, en una de ellas sale Eddie Brock. No sé, que tengo... El evento del Spider-Gidon, que no lo he seguido, pero cumplí este compendio, y... Para ponerme al día, el libro de Marvel, que tiene todos los secretos, bla, 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 bla. Pero que, pues, no sé. Yo no sé si tú, el que esté viendo, de los que estén viendo este video, si tu colección... Tienes una colección heavy. A lo mejor no tienes tanto, pero los tienes mejor cuidado. A mí sí me interesaría saber, de los que vean este video, mano, qué cómic tú tienes. Pero en buen estado. Yo les voy a... Para terminar, les voy a hacer un anécdota mientras como que... Me voy a poner esto... Para ponerlo como que en su lugar, para seguir acomodándolo. Y prometo, sabe, cuidarlos mejor de ahora en adelante. Voy a comprar más micas y todo eso, pero... Les cuento que cuando yo estaba en un grado quinto o cuarto, salió la muerte de Superman. A manos de Doomsday. Ese cómic fue un evento social en los periódicos de todo el mundo. Y aquí en Puerto Rico, en las noticias, Superman murió. Ese cómic... Y yo me acuerdo que yo lo vi en las farmacias. Ese cómic yo lo veía, pero a mí no me gustaba Superman. A mí no me interesaba. No coleccionaba cómics para ese tiempo. Así que, pues... No, no, no le di. Pero una maestra hizo... No me acuerdo por qué. Fue una rifa o... O... Algo en la escuela. Yo no sé si era un trabajo. Y el que mejor sacara la nota se iba a ganar en un cómic. Y me acuerdo con uno de mis amigos, Omar Vázquez. Se ganó el cómic. Y el cómic era ese, la muerte de Superman. Una maestra lo tenía, se lo compró y se lo dio. Este... Ese cómic que es revolucionó en los 90. O sea, fue un antes y después en los 90. En términos de los eventos de los cómics. O sea, puso a correr la Marvel literalmente con eso. Y... Hace unos años atrás yo le pregunté a él. Loco, ¿qué es ese cómic? ¿Tú te acuerdas esto? Y él, sí, mamá. Yo lo boté. Y yo, ¿qué? Loco. Nada. Pues... ¿Qué cómic tú tienes? Que... ¿Lo tienes conservado? A lo mejor no lo tienes conservado. Pero tú sabes que es un cómic que tú dices, hermano. Este es como que el cómic de todos los que tengo. Esto para mí es el... Me gustaría leerlo. De lo que sea. De Marvel, de X-Men, DC. De lo que sea. Bueno. Hablamos.